Hola Se te olvida que me quieres a pesar Y de lo que dices Hoy llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido puesto amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no se da Y resulta que no soy de la estetuna de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió La mentira Yo resulta que no soy de la estatura de tu vida Se te olvida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Por mi parte te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Que ese pacto no escondió Que ese pacto no escondió Gracias.